Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo soy Paulina, estoy de vuelta por este canal, ya sé, no me regañen, no me regañen, ya sé que tengo muchos sin subir videos, pero eso ya no pasará. Pero bueno, la motivación del día de hoy es, como ustedes saben, un día muy especial, y es el Día de las Madres 10 de Mayo, aquí en México así se celebra, el día 10 de Mayo. Y bueno, pues ustedes van a ser testigos del regalo que le tengo a mi mamá, mi mamá pues no piensa que voy a subir un video, tengo muchos sin subir videos, y pues hoy se me ocurrió hacerle un video, dedicarle este video a mi mamá, y ustedes van a ser testigos de esto. Para mí mi mamá es la mujer que más amo en este mundo, la persona que más amo en este mundo, es mi motor, es mi ejemplo de fuerza. Ella me sacó adelante sola durante muchos años y le agradezco todo, todo lo que hoy soy es por ella. Y qué más les puedo decir, pues felicidades a todas las madres, a todas las mamacitas que me están viendo. Feliciten a sus mamás, quieranlas, valórenlas, apapachenlas, porque de verdad, uno piensa que nada más nos regañan, y nos dicen cosas por molestarnos, pero no, es por nuestro bien. Y cuando pasas por momentos difíciles, cuando te das cuenta que a lo mejor esa persona el día de mañana ya no puede estar, es cuando empiezas a valorar. Y por eso es que les digo esto a ustedes, valoren a sus madres, valoren a sus seres queridos, siempre, siempre digan cuánto se quieren entre ustedes, no se queden callados nada, de verdad, porque tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana. Entonces, valoren, respeten y ámense mucho, es lo que les puedo decir. Para mí es un momento, bueno, es un día muy difícil, porque, pues como ustedes saben, yo no vivo con mi mamá, ella está lejos, en Reynosa. Y pues sí, sí me pone algo, algo triste, pues, pero, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí mi mamá es mi motor, mi ejemplo, la mujer que me sacó adelante sola durante mucho tiempo, que me dio a la persona que más amo, que es mi hermana, es una guerrera, y por ella soy quien soy el día de hoy, y, pues, bueno, acompáñenme a ver este video. Te amo, mamá. Ella me sacó adelante sola durante muchos años y le agradezco todo, todo lo que hoy soy es por ella. ¿Y qué más les puedo decir? Pues, felicidades a todas las madres, a todas las mamacitas que me están viendo. Feliciten a sus mamás, quieranlas, valórenlas, apapachenlas, porque, de verdad, uno piensa que nada más nos regañan y nos dicen cosas por molestarnos, pero no, es por nuestro bien. Y cuando pasas por momentos difíciles, cuando te das cuenta que a lo mejor esa persona el día de mañana ya no puede estar, es cuando empiezas a valorar. Y por eso es que les digo esto a ustedes, valoren a sus madres, valoren a sus seres queridos, siempre, siempre digan cuánto se quieren entre ustedes. No se queden callados, nada, de verdad, porque tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana. Entonces, valoren, respeten, y ámense mucho. Es lo que les puedo decir. Para mí es un momento, bueno, es un día muy difícil, porque, pues, como ustedes saben, yo no vivo con mi mamá, ella está lejos, en Reynosa, y, pues, sí, sí me pone algo, algo triste, pues, pero, pues, ¿qué les puedo decir? Para mí, mi mamá es mi, mi motor, mi ejemplo, la mujer que me sacó adelante sola durante mucho tiempo, que me dio a, a la persona que más amo, que es mi hermana, es, es una guerrera, y por ella soy quien soy el día de hoy, y, pues, bueno, acompáñenme a ver este video. Te amo, mamá. Más, 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 Oh, 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 somewhere over the rainbow Way of height And the dreams that you dream of Once in a lullaby I, oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dare to Oh, why, oh, why can't I Oh, someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Me where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you find me Oh, because I'm on the snow Google linear Oh, someday you wish upon a sweet Pues gracias por ver este video Espero que les haya gustado Mamita, espero que te haya gustado mucho Te amo, feliz día Disfruta mucho Te mando mil besos Sabes que siempre estoy pensando en ti Que te amo con todo el alma Gracias por todo Y feliz día de las madres Suscríbanse